¡Suscríbete! En un evento muy, 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 súper importante, honrando a nuestro amigo Halloween. Bueno, me siento muy honrado de haber estado y asistido a este, en este, ahorita, chingada, tranquilízate. En este evento que fue la despedida Halloween, pues bueno, estoy muy contento y que la sangre te jana, pues no salió con la victoria, pero salimos con muchos retos de aquí de la arena nacional. Oye, Supernova, la pregunta para todos los aficionados, ¿cuántos años tiene Supernova y cómo nace Supernova? Supernova tiene ya 20 años de luchador, el próximo año cumple 20 años, nació aquí en la ciudad de Guadalajara como Spider Boy en la arena Zapata, después en la arena Jalisco, y después me integré en la arena Coliseo de Guadalajara, y de ahí para el Real estuve en el Consejo Mundial de Lucha Libre, independiente con los perros del mal, después en AAA, muchas fiestas de Europa, Estados Unidos, ahorita como independiente, pues bueno, creo que mi carrera ha dado mucho que hablar y salir de aquí de la ciudad de Guadalajara. Oye, qué proyectos, qué sorpresas nos tienes, qué sorpresas nos tiene Supernova en este año 2021, ¿qué nos puedes compartir? Pues bueno, vienen muchas rivalidades, como ustedes lo están viendo el día de hoy, aquí con Rayman Quiero Su Máscara, y pues bueno, muchas rivalidades en la arena Mesa, allá en la Ciudad de México, con los negociantes en la arena Naucalpan, vienen muchas rivalidades, tanto con la sangre tejana, con mi madre tejano junior, como con los mexicanos, entonces, se va a dar mucho que hablar de Supernova. Te deseamos muchísimo éxito en tu próxima lucha, y con esta gran rivalidad que es contra los negociantes, ¿qué nos puedes compartir a través de eso? Pues bueno, son luchas, como la vieron el día de hoy, contra los Rayman, muy sangrientes, muy aguerridas, igual con los negociantes, creo que nos hemos roto la madre en todas las plazas de la Ciudad de México, y en la periferia, y en toda la República Mexicana, entonces, la sangre tejana, los mexicanos, estamos dando mucho que hablar, y pues vamos a rompernos la madre. Oye, la sangre tejana, ha estado dando mucho de qué hablar, se ve la escuela, se ve la técnica, y sobre todo, que siempre dan, casi casi, la vida en el ring. Siempre damos más del 100% arriba del ring, usted se dio cuenta el día de hoy. Así es, pues es un gustazo, de verdad, Supernova, es un gustazo tenerte aquí, yo soy Joni Martínez, espero no sea ni la primera, ni la última entrevista que te veamos aquí, en Lucha Libre Teleconce, te agradezco estos minutos que nos regalas, y pues seguimos aquí con más, en Arena GDL, nueva generación de Lucha Libre, y estamos con Supernova.